Bienvenidos a esta meditación del portal 777. Hoy tenemos ante nosotros la gran oportunidad, el gran regalo de poder transmutar toda energía densa, de poder entregar todos esos pensamientos, todas esas situaciones, lastres que han bloqueado nuestro proceso. Tenemos ante nosotros el gran regalo para comenzar una nueva etapa en nuestra vida, un renacimiento y una transformación total. Llegó el momento de bajar el cielo a la tierra, de conectar con nuestro corazón, de manifestar todos esos sueños y anhelos que hemos tenido, todas esas creencias que nos han dicho que no podremos lograr algo. Hoy soltaremos todo eso, hoy renacerás en una nueva versión. Te invito a que busques un lugar tranquilo donde puedas estar un momento contigo mismo, contigo misma, sin interrupciones, en una tranquilidad total. Puedes estar sentado o acostado, lo más importante es que estés relajado. Cierra tus ojos y comienza a conectar con tu respiración. Con cada exhalación, con cada exhalación irás soltando la tensión del día a día, del momento. Inhala, exhala. Tu cuerpo comienza a relajarse, suelta, entrega, confía. Una vez más, inhala, exhala. Ahora que estás enfocado o enfocada en tu respiración, vamos a activar nuestro chakra llamado Acna, o mejor conocido como Tercer Ojo. En disposición y apertura total para comenzar a activar, desbloquear y purificar toda la energía en ti. Vas a sentir cosquillas en la frente, en mitad de la frente para ser exactos. Es normal, deja que las vibraciones hagan su servicio. Con esta apertura tendrás mayor conciencia para recibir la sanación, el equilibrio perfecto, la armonización completa en tu cuerpo, liberando toda impureza y toxicidad. Limpiando tu mente, conectando con el universo para dar apertura total a la sanación de tu ser. Deja pasar todos los pensamientos que puedan llegar a ti, sin juicios, sin aferrarte a ellos. Así como llegan, se van. No hay sitio al que debas ir, solamente aquí, dentro de tu corazón, en la parte más interna de tu ser. Hoy recordarás quién eres y cuál es tu misión divina. En este estado de calma, conectado a la gran fuente, en un estado de presencia y conciencia, continúa con tu respiración. Con estas afirmaciones, vamos a activar y a conectar con una energía muy poderosa. Te invito a que repitas mentalmente o en voz alta, como tú prefieras. Lo más importante es que vibres con cada una de estas palabras. Yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy alegría. Yo soy suficiente. Yo soy paz. Yo soy libertad. Yo soy fortaleza. Yo soy vida. Yo soy claridad y certeza en luz divina. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad infinita. Yo soy salud perfecta. Yo soy la manifestación del ser hecha carne. Yo soy la ilimitada luz de Dios manifestada en todas partes. Yo soy la luz del Espíritu Santo en mi más alta versión. Yo soy Hija, Hijo de Dios. Yo soy armonía, soy divinidad. Y hoy me reconozco como parte de la fuente eterna, de la fuente inagotable y suprema de Dios. Reconozco mi presencia divina. Reconozco mi cuerpo como un templo sagrado. Yo soy un océano entero. Yo soy, yo soy, yo soy. Has activado en ti la energía más poderosa para unir tu flujo y poder energético en luz violeta, transmutando tu ser hacia el camino de la sanación infinita. Una energía potente está dentro y fuera de ti. Te invito a realizar una respiración profunda al mismo tiempo que vas moviendo tus piernas, tus manos y tu cuerpo. Inhala, exhala. Poco a poco vas a regresar al aquí y al ahora. Respira, siente, confía. Hemos activado tu chacra intuitivo, tu energía celestial más elevada unida a tu verdad, a tu ser crístico. Estás listo, estás lista para continuar en tu camino, en tu proceso de sanación y renacimiento en todo tu ser. Quiero agradecer a los ángeles, arcángeles y a los seres de luz que se encontraron aquí presentes para esta maravillosa manifestación de amor. Para este milagro de luz, de amor y sanación perfecta. Continúa sintiendo como toda esta energía recorre todo tu cuerpo. Siente la transformación, siente su amor y su energía. Gracias, gracias, gracias.